Oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué me está colgando esta venda? Oiga, no se vaya a quitar esta venda por nada del mundo, yo solo la quiero ayudar ¿Pero ayudar de qué? Además, voy tarde para una entrevista de trabajo y usted me está haciendo perder el tiempo Esa entrevista de trabajo no es tan importante como su vida Oiga, usted, quítese esa venda, muéstrame que tiene en el brazo Pues, ¿qué tengo? Tengo un... Espera, espera, ¿cómo se te ocurre que te vas a quitar la venda? Te acabas de lastimar, se te puede infectar la herida Ay, sí, me duele mucho, no me puedo quitar esta venda ¿Una herida? Bueno, déjeme verla Oiga, amigo, pero ¿por qué mostrarle la herida? Más bien, acompáñenme a llevar a esta mujer a un hospital, ¿no ve que está muy mal? Sí, me duele mucho Listo, yo los acompaño a un hospital, pero muéstrame que tienen en el brazo Claro, ya le vamos a mostrar para que crea Oiga, por favor, ayúdeme No sé qué era imparado Llama a una ambulancia, mira lo que le pasó a esta mujer Le dije que estaba muy mal Ah, ahora esta mujer se desmayó Dígalo a usted mejor, que voy a andar yo ayudando a la nadie Debo seguir buscando a la mujer del tatuaje en el brazo Señor Juan, ese hombre por qué me está buscando a mí, la mujer del tatuaje en el brazo, soy yo Ese hombre sabía que usted iba a retirar mucho dinero Cuando voy a hacer ese tipo de cosas, por favor, siempre iba a acompañamiento de la policía No haga eso usted sola No señor Juan, definitivamente que nosotros las mujeres no podemos estar seguras en cualquier parte Muchas gracias señor Juan, usted me acaba de salvar la vida ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Esa mujer, esa mujer no se desmayó Yo creo que me estaban engañando Esa tiene que ser la mujer del tatuaje en el brazo Ahí viene ese hombre, parece que se dio cuenta ¡Corre señor Juan! A ver, hablen ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Estaban haciendo cosas indebidas o qué? No, no, no oficial, ¿cómo se le ocurre? Ve al hombre que está allá Ese tipo le quiere hacer daño a esta mujer, yo la estaba ahora salvando Sí, es verdad oficial ¡Cantule a ese hombre, se le va a escapar! Listo, ya voy por él ¡La policía!